Dedicación de la protección maternal de María Orando a María Inmaculada, la patrona de nuestra congregación, queremos ser como la primera de los cristianos. La que dijo sí al Espíritu Santo, aun cuando no entendía aquella cuya vida estaba absolutamente centrada en Cristo, totalmente rendida en el amor y a la voluntad de Dios. Te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.